Por otro lado, nombraron a una mujer al frente de otro de los órganos de representación del sector privado, y es que digo otra porque una es Mónica Flores de la Amcham, pero bueno, ahora se trata de la líder de Dupont en México, Claudia Jañez, quien es ahora la presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que abarca 51 compañías que representan el 10% del PIB y 2 millones de empleos directos e indirectos. Hablamos con ella en radio en la primera emisión, y esto fue lo que dijo del papel que jugará el sector privado en insertar a México en el escenario internacional. Nosotros podemos ser súper útiles, no nada más en el Tratado de América del Norte y Canadá, y lograr la aprobación en el Congreso, sino también los demás tratados, el tratado con Europa, el tratado que está en vigor desde este mes con Asia-Pacífico, lo que podemos aportar es precisamente las políticas que han funcionado en otras latitudes, la manera en la que se implementan estos tratados, la manera en la que se aterrizan en el día a día en nuestras operaciones. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.